Hola que tal y una vez más bienvenido a este tu canal de dañado a reparado donde la pieza dañada tiene una segunda oportunidad y tienes un problema con tu bumper se te ha rajado un parachoque bueno no te preocupes porque ha llegado el momento de enseñarte así que vamos para allá muy bien aquí tenemos este parachoque está roto está completamente dañado así que nuestra misión es repararlo y para eso una compañía se acercó a mí me dijo oye sabes que tenemos un producto quieres utilizarlo en tu carro bueno yo me tomé la oportunidad un mes completo para poderlo usar y tengo excelentes resultados así que primero que nada como está viendo vamos a limpiar muy bien el área de plástico y el reto viene cuando es el momento de no usar la pistola de las grapas así que vamos a poner a prueba este nuevo producto que me han hecho llegar ya teniendo la pieza lista vamos a proceder a utilizar el producto que me han que me han mandado mira nomás plastic 27 se llama este producto y te preguntarás qué contiene dentro de la caja bueno muy bien tenemos unas mallas a base de fibra de vidrio y también un compuesto de microfibras y su respectivo activador que ya viene incluido en este paquete así que una vez ya tengamos todo lo referente le voy a poner la mallita de fibra de vidrio que vendrá muy bien en este trabajo ya la tenemos por acá es bien tiene bastante consistencia pegajosa así que es bien fácil que se peguen las manos la voy a poner justo ahí creo que hasta puse demasiado se pega basta si mira es lo que te digo se pega bastante así que me voy a asegurar que quede bien por ahí y le voy a poner también este compuesto de microfibras que es un producto novedoso para estos materiales de plástico le voy a poner una cantidad considerable aunque yo creo que con un poco menos hubiera quedado bien pero más vale prevenir que lamentar este producto de verdad yo no lo había usado ni una vez tengo un mes con él usándolo y te lo voy a recomendar a ti no te voy a traer algo que no te sirva aquí está el activador voy a hacer un acercamiento para que lo veas y es un secado bien rápido yo sé que en el vídeo no tenemos tanto tiempo pero este producto en su ficha técnica dice que solo tenemos que esperar 15 segundos para su secado le voy a aplicar a ese polvo de la de fibra de vidrio y mira esto es lo que me sorprendió a mí yo dije que qué está pasando acá le comenzó a salir un humo y yo dije se me va a quemar la pieza pero no quedó bastante bien mira una vez ya seco eso queda bastante fuerte yo la verdad me admiro los resultados que tuve aquí voy a poner otro pedacito voy a hacer un corte por acá para ponerlo y lo vamos a aplicar justo ahí y lo que me gusta de este producto que ellos afirman que puede aguantar hasta 20 libras de fuerza así que bueno al parecer tenemos un buen producto por acá voy a aplicar nuevamente este compuesto de microfibras pues que la ventaja imagínate no tienes luz no ocupas aquí ni grapas tampoco yo voy a hacer una prueba de resistencia si la si me siguen patrocinando voy a hacer una prueba de resistencia a poner a prueba el producto dado que dicen que aguanta hasta 20 libras yo ya lo vengo usando un buen tiempo y me ha convencido bastante por eso traigo el producto en el canal mis amigos de méxico van a estar bien contentos porque esta compañía distribuye bastante para méxico y una buena noticia que también está en el área de eeuu así que podrán hacer envíos posiblemente internacionales se encuentra en el mercado libre también y si te fijas comienza a sacar ese vapor y tengo una máscara de una máscara lista porque es un bajo un vapor fuerte y pega bastante bien fíjate una vez que ya esté eso listo pues yo ya lo tengo aquí y lo voy a rebajar eso ya quedó bastante bien con el grinder estoy usando la línea número 36 para poder para poder que se pegue una vez listo que yo considero que ya está limpio pues no me voy a confiar y también me dejaron esta fibra de vidrio llamada plastic hair una fibra exclusivamente para el plástico mira y como puedes ver dice que repara todo lo que son parachoques y piezas de plástico bueno pues voy a hacerme uso de ella es primera vez que uso la marca cover bomb así que vamos a darle la oportunidad ya la he venido usando un buen rato con esta cantidad creo que basti sobra para hacer un refuerzo extra en esa pieza y también me mandaron el activador de esta fibra de vidrio muy buena así que vamos a hacer ese refuerzo en la parte de atrás yo creo que con eso basta y sobra para que seque vamos a mezclar muy bien ya se lo saben para que todos los productos que ocupan activador hay que hacer una mezcla que sea bastante uniforme así garantizamos que el producto quede como lo especifican y me pidieron que la pusiera a prueba así que vamos a reparar esto ya que te salió un trabajito entonces lo vamos a hacer ya te lo sabes hay que mezclar con la figura del número 8 yo creo que si eres viejo en el canal ya sabes la referencia de lo que te acabo de decir así que vamos a ponerlo vamos a hacer un segundo soporte ya que este es el procedimiento que se recomienda para que tenga una adherencia tremenda una vez ya esto esté listo ya también voy a ponerle en la parte de abajo para asegurar un poco más recuerda que cuando uno trabaja con plástico lo que uno busca siempre es que si está cortado está rajado tiene un agujero es que eso ya quede como si nada lo más cercano a lo original mira ya lo tengo puesto por aquí bien esparcido bien puesto por todas las orillas de la pieza repito tiene un color bastante considerable a lo que es el plástico vamos a esperar a esperar que esto endure regresamos corte de cámara muy bien estoy hasta listo y sabes que también me gusta que es algo movible lija número 80 para devastarle un poco recuerda que aquí estamos trabajando en la parte de atrás así que no es tanto los detalles lo que voy a hacer solo lo voy a emparejar un poco así que lo emparejo y regreso una vez yo considere que lo tenga listo pues ahí hasta le puedes tirar una pinturita negra para disimular ahí ya tenemos el 75% ya está listo le vamos a dar vuelta y nos vamos a asegurar que esta parte queda bien mira aquí no te estoy dando mentira le estoy pegando de verdad y para llevar un 75% vamos bien voy a limpiar toda esta área de acá a modo de que el plástico que haya descubierto ya sabes lija número 80 opcional aunque ellos te proporcionan una lija también para poder trabajar lo voy a limpiar aquí y ya sabes a dejar el plástico lo más limpio posible y regresamos muy bien una vez ya lo tenga listo ya tenemos pues la parte de la herida y que todavía está y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer un recorte esta vez ya un poco más decente más pequeñito lo vamos a poner a repetir el proceso exactamente que hicimos en la parte de atrás lo vamos a hacer enfrente una tirita pequeña de la resina en polvo así le pegas con el dedo lo dejas una línea cabalita donde vas a trabajar y le vamos a poner el activador mira yo vengo con gotas y funciona perfecto amigo toda la información la voy a estar dejando en la descripción y en el primer comentario también voy a dejar información sobre dónde la puedes adquirir mercado libre entre otros vamos a esperar que se que y volvemos muy bien una vez ya tenemos esta línea lista seca como lo había visto anteriormente le voy a dar una pasadita aquí una cámara rápida para que no no se te haga largo el vídeo acuerda que aquí voy a sentar todo esto a modo que quede lo más parejito posible siempre asegurando ese es el reto de este producto vamos a ver si de verdad lo lo logra cumplir y de ser así pues bienvenido a mis materiales preferidos limpiamos por acá y muy bien ya lo tengo aquí y no sólo falta eso esta vez no vamos a usar puri vamos a usar este otro producto que es exclusivo para plástico también ese es el material que más me ha gustado porque es un resanador para plástico y el reto viene acá ellos me comentaron que aquí puedes aplicar directo al primer vamos a ver si es cierto si logra competir con el puri un poquito vamos a poner de secador hasta el secador me mandaron mira ellos y se mandaron mandaron todo como debe de ser vamos a poner un poquito y ya sabes a mezclar que esto es según parecido al puri no deja poros y es masilla plástica y que se puede aplicar el primer después no deja poros así que vamos a eso es lo mejor vamos a hacer la prueba a ver qué pasa vamos a aplicar una cantidad a modo de tapar lo que haya quedado de el proceso anterior mira ya vamos aplicando por acá igual acá eso es bien manejable este producto a lo mejor donde yo estaba cuando lo estaba haciendo estaba haciendo un calor tremendo yo que sentí que ya se me venía secando y creo que sí pero funciona bastante bien en esta parte mira ya se me venía secando pero nada que con un poquito de espera no se pueda solucionar obviamente claro que sí vamos a darle a esto su tiempito de secado fíjate como tiene ese brillo particular que se mira fresco voy a esperar que esto seque y regreso con un cortecito leve de cámara muy bien muy bien ya está listo ya está seco fíjate ya quedaron las uñas ahí están marcadas y sigue blandito es un material bastante bueno le voy a dar con la lija número 180 porque me dijeron que es competencia del puri del de la pasta ligera de poliéster así que lo vamos a poner a prueba voy a hacer lo mismo acá lo voy a emparejar con la lija número 180 como estuviera haciéndolo con la pasta ligera de poliéster me voy a tomar mi tiempo aquí en lo que yo lo hago hago un pequeño corte y regresamos limpiamos y mira te quiero hacer un acercamiento leve a primera vista parece ser que tienen toda la razón funciona muy bien y también tenía esto acá así que vamos a hacer una prueba aquí lo vamos a hacer con primer y en el otro con un poquito de puri así que lo voy a poner a prueba muy bien ya tengo ese ahí y queda bastante bien no hay poros no hay poros me ha sorprendido y amigos de cover bond aquí vamos a hacer la prueba oye bien sé que lo está viendo vamos a hacer la prueba y comparar los dos a ver si es cierto vamos a aplicar el primer así que vamos para allá tres manos de primer y nos fuimos aquí tengo una pistolita que me la han prestado ya van a notar que no tiene el vaso así que no tiene la tapadera y en el mismo momento que estoy poniéndole primer allá te dejo el enfoque para que veas que vamos igual lo siento para los criticones ahí les dejo no tenía la tapa no la encontré y me voy a quedar poniéndole primer yo sé que ya quieres ver la comparativa final no hay poros ni aquí donde pusimos furi ni en la otra parte así que no te entretengo más y vamos para allá un resultado increíble doy gracias a la compañía cover bond por participar en la en este maravilloso proyecto de los reparadores ya viste los resultados y si quieres ser parte de la comunidad dale al botón de suscribir y ya sabes el vídeo sugerido que está pegando ya te lo sabes lo que te lo voy a decir muchas gracias por ser parte de la comunidad ya sabes dónde nos vemos en el próximo vídeo hasta luego muchachos y